Termina la clasificación para el gran premio de Azerbaiyán en Baku y Checo Pérez ha superado a Max Verstappen y largada en segundo lugar, contra un Leclerc impresionante que hizo un gran tiempo al final de la Q3. Max Verstappen no lo puede creer, el piloto mexicano está imparable, y está en una pista donde en 2021 fue el campeón absoluto, visiblemente decepcionado Max Verstappen arrancará en tercer lugar, el piloto español de Ferrari, Carlos Sainz roza el muro y pierde la pole position, Russell arrancará en quinto lugar y Lewis Hamilton de Mercedes en séptimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!